¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pégale a las congas! ¡Congas eleveceras en la noche del depor! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Vamos a Palma, vamos a Palma! ¡Pégale a las congas! ¡Pégale a las congas! ¡Pégale a las congas! ¡Pégale a las congas! ¡No se escuchan las palmas! ¡No se escuchan las palmas! ¡No se escuchan las palmas! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Noche del depor, noche del sábado! Y momento de recordar Y todo el mundo ha sido palmas, 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 palmas Que esta noche suena, suena LLBC y todo el mundo ha sido palmas, ha sido palmas Porque la banda de Carlitos no Si te querí, y, 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 y te Pero a mí no me vengas con tanto agite Si te querí, y, 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 y te Pero a mí no me vengas con tanto agite Si te cago en la voce, la puerta me cerrá Te digo cosas ni encima Que cura, que no sepa que salgo y yo No se chupar Que lindo día vos, que me vayas a pirar Si te querí, y, 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 y te Pero a mí no me vengas con tanto agite Si te querí, y, 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 y te Pero a mí no me vengas con tanto agite Cuando voy a la canción Vos siempre te mirás Que gasto plato el luis y encima No ha ganado Decir que laburo que estoy todo Yo soy un negro vago y sobre todo mal Mal hablado Si te querí, y, 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 y te Pero a mí no me vengas con tanto agite Si te querí, y, 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 y te Pero a mí no me vengas con tanto agite Pelén, la selegida La bandeja de Sal si puede Chore Y el negro, no vino negro Negra Cuarteto, punto, con el presión del cuarteto Paco, la esquina de Patricio Volvió al perro arrepentido Volvió a la perra arrepentida Así de mejor Los Baches, para el discóromo Paco, cinco Sabre, cero Sapatera Mario Roche Decide más Gordo, negro La bandeja cochera Los Cabo de Aveja Los Chico de los Paraíso Pedigal, siete Asina que baila, salse Cuartel, envidio La chica y final La junta, la junta, la junta, la junta Nicos, Santa Rosa Cucharita Pero a mí no Pero a mí no me gusta tu aline Pero a mí no me gusta tu aline Pero a mí no me gusta tu aline La vaca, la vaca, la mima vaca La vaca, la vaca, la vaca No te hagas envidioso Si en el barrio te quieren a los pollos No te hagas mucho el macho De tu familia te quieren a los bocachos En el baile Son famosos Y por ser perros De nosotros Y te enjaves por bovina Y haces el chorino robar y una gallina No te hagas envidioso Si en el barrio te quieren a los pollos De si mi ropa De esa altamora Y la cloreaste De la soga Y las zapatillas gordos Que son de España Y son zanatas, las chorias, te las tocan No te hagas envidioso Si en el barrio te quieren a los pollos No te hagas mucho el macho Que tu novia Que tu novia te tiene a los bocachos Venga, venga Mi azul Alcabaza, papá Flop, 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 flop El Chiqui Pilar Nelson La banda del Mira El Chaco Chico, papá No te hagas mucho el macho No te hagas mucho el macho No te hagas mucho el macho Si en el barrio te quieren a los pollos Mucho Lina, la princesita de Iñazó Iñazó a esta banda, papá ¡Sache! ¡Muchas gracias a Vicente! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se ven vos, Santa! ¡Mantito! ¡Vol a plaza! ¡Sobor! ¡Va! ¡Vanta Córdoba! ¡Es un gran show! ¡Es un gran show! ¡Ja, ja, ja! Llegó tu banda NBC La que te sigue ¡¿Qué?! Se mueve para acá, se mueve para acá Porque la banda más loca que hay Se mueve para, para acá, se mueve para, para Con esa banda ¡No te vayas volar! ¡Siego tu banda! ¡LBC! La que te sigue ¡Va! ¡No se mueve para, para acá! ¡Se mueve para, para acá! ¡Con esa banda más loca que hay! ¡No se ríe! Se mueve para acá, se mueve para acá, se mueve para acá, se mueve para acá, no te vayas volar ¡Lazza, alejate de mí! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡No se que la van a cierra, mira! ¡Echale soda! ¡Sí, sí! ¡Echale soda! ¡Si no la bruja te va a romper a volar! ¡Echale soda! ¡Batonero! ¡Echale soda! ¡Echale soda! ¡Y se fue el reponer el hielito y coca! ¡Seguro que en el baile algo vas a tomar! ¡Viene y tiene bien comido pa' que no! ¡Deja de acabar! ¡Trete una boca bien negro o migrar! ¡Lleva a lo dejo y la cabeza! ¡Debe estar ya! ¡Echale soda! ¡Echale soda! ¡Si no la bruja te va a romper a volar! ¡Echale soda! ¡Echale soda! ¡Y se fue el reponer el hielito y coca! ¡Echale soda! ¡Echale soda! ¡Encuentras un amigo y los dos! ¡Queda toblado! ¡Se van para tu casa a comer! ¡Alguna soda! ¡Se levanta la bruja el cerebro! ¡Te ataladra! ¡Echale soda! ¡Sí, sí! ¡Echale soda! ¡Si no la bruja te va a romper a volar! ¡Echale soda! ¡Sí, sí, cae! ¡Echale soda! ¡Uca! ¡Y se fue el reponer el hielito y coca! ¡Echale soda! 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 Échale soda, échale soda, si no la bruja te va a romper la bola Échale soda, échale soda, y si perdé por el hielito y coca Échale soda, échale soda, si no la bruja te va a romper la bola Échale soda, échale soda, y si perdé por el hielito y coca Luquita, la 24-7 de San Roque, papá La Primera, La Primera Los Rey Locos ¡Loco Romero! Y Los Treaders de Toledo Música